Un tip que tengo muy bueno que descubrí el otro día, el esmalte, cuando se pega en la ropa, que no hay como sacarlo, no lo saquen con acetona y quita esmalte, con laca de pelo. Funciona pero fantástico, le echa la laca, lo limpia y queda pero perfecto. Me pasaba que se manchaba mucho la ropa, me quedaba el chicle pegado. Así que agarraba la ropa, el chicle, le ponía hielito y cuando el chicle se ponía duro ahí lo sacaba. Cuando me mancho con aceite, sal, paso un poquito de sal en la mancha y con eso sale bastante. Incluso en el minuto de que tú te manchaste, si le echas sal, ya después al lavarlo ayuda a que la mancha salga. El vino blanco en verdad es lo máximo para el vino tinto, para la mancha del vino tinto. Olviente, o sea, la otra vez me manché un chaleco con vino tinto, le eché vino blanco y salió todo. La sal es lo más común. ¿Para qué no sal? Uno se mancha y con cualquier cosa, por ejemplo con aceite o comida.